Nos encontramos aquí en el Tenayo viendo a todos los fantasmitas. Están pidiendo sus calaveritas todos ahorita. Hay muchos disfraces, aquí tenemos a varios, el hombre, las calaveras. Hay varios disfraces de todos, tenemos los Scouting Movies, tenemos payasitos, tenemos aquí al Diablito. Se encuentra lleno ahorita aquí. Les están dando sus dulces a todos los chiquitines. Está medio oscuro, casi no se ve. Voy a pausar tantito, aquí no se ve nada. Sí, ya más acá también está oscuro, no se ve mucho. Aquí ya más o menos hay luz, aquí se alcanza a ver todos los disfraces. Vamos a ver algunos. ¡Claro! Aquí entra la chuta. ¡Claro! Aquí entra la chuta. ¡Claro! ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De qué lado? ¿De atrás? ¿Ve de qué estás disfrazado? De paleta pañata ¡Ve para la cámara! ¡No es cierto! ¡Es Nito! ¡No! ¡Ni me veo! ¡Aquí está Nito! ¡Aquí está Nito! Para que lo conozcan Este fue un poco del ambiente del Tenayo Para que más o menos vean cómo están disfrazados Mañana se va a poner mejor porque es el 2 de noviembre Y es cuando descansan todos Les dejo el video Nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!